¡Qué pala chavales! ¿Cómo lo llevamos? Estamos aquí chicos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos hoy chicos en Blair. Para canjear los códigos de este juego no hace falta ni que entremos en el juego Así que lo que vamos a hacer primero es canjear esos códigos, ¿vale? Para canjear los códigos de este juego tenemos que ir aquí donde pone códigos y aquí arriba donde se ponen los códigos del juego El último código que ha sido publicado el código más nuevo es el siguiente Santa2023 que es un código que nos va a dar 750 pavos. Yo ahora mismo estoy pelado. Así que con este código vamos a tener 750 Vamos a canjear los chicos Toma ya 750 pavos Y vamos a subir, y vamos a subir, y vamos a subir Además de este código también tenemos más, creo. Vale, no sé si funcionará Vamos a comprobarlo. El siguiente es este Tarot Codigazo del copón de bueno Vamos a canjear los chicos Y parisco No, ese código no lo pongáis que está caducado Así que ya sabéis chicos Si os gusta mucho cazar fantasmas Este es vuestro juego Blair Probadlo, eh, probadlo De momento no es más que tenemos solo un código activo El resto de códigos han caducado Todos No han dejado ni uno vivo Así que nada chicos Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Si te gusta mucho Blair Y quieres que siga teniendo código de este juego Lo único que tienes que hacer es pegar un buen like al vídeo Suscribirte y activar la campanita Y si has llegado a esta parte de aquí Tienes que poner fantasma O si pones fantasma Yo te doy un granadoncito A tu comentario Y ahora sí chavales Me despido Hasta el próximo vídeo Adiós